¡Aplausos! Yes, a rabiar, vida a rabiar, joda a rabiar, vida a rabiar, hoy por hoy. Vos viví como te guste y goza lo que vivís. Te podés casar con Charlie y revolcar con Chris. Y está bien, esto es genial, es colosal, esto es tan chic, es ideal y yo sé, no durará. En 30 años más, todo esto va a cambiar, pero es la gloria, hoy por hoy. No, perdón, ustedes se preguntarán por qué cantamos, no. No, me pegué un pique porque escuché que estaban cantando Chicago y yo estuve por hacer Chicago, pero por cosas que no vienen al cuento, no, no voy a comentar ahora. No, lo que quería saber era si a ustedes les molestaba que yo esté en el cuadro. Ok, ok, las chicas están chochas. Maestro... Si marido voy, hago lo que soy, y sin ganar. ¡Jazz! El jazz. Gracias.